Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo grabar la pantalla en Xiaomi Redmi Note 12 Pro. Para eso hay que abrir el centro de control, de esta manera. Y aquí buscamos el icono de grabadora de pantalla. Debería estar por aquí, está aquí. Entonces pulsamos grabadora de pantalla, así abrimos la grabadora. Y ahora pulsamos aquí ajustes para acceder a ajustes de grabaciones. Podemos cambiar a resolución o fuente de sonido. Podemos activar el micrófono, sinunciar todos los sonidos o grabar sonidos del sistema. Después de eso salimos de aquí e iniciamos grabación de esta manera. Y ahí está el dispositivo, ya está grabando. Aquí detenemos la grabación, cerramos la grabadora y para ver la grabación buscamos la aplicación Galería. Luego podemos pulsar aquí arriba álbumes. Luego carpeta vídeos y el vídeo de la pantalla se encuentra aquí. Muchas gracias por ver el vídeo. Tendré comentario abajo y suscribirte al canal. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.